Siempre tú me escuchas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, yo le agarro tu ritmo a tu veras Aunque no se oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Y en el hogar tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye Miguel, después vengas a mí Dijéndome perdón, pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele De la mura o que sigue La carrera Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Llorarás y llorarás y llorarás Llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo De hoy que no, que sí, que sí Ahora yo voy a vivir Mi vida como yo quiero De esta pelanca que me doy Y me caería a ti Mamá, llévatela